Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cers y estamos en Heroes and Generals En la que creo que es la última escaramuza en las que queda por comentar en vivo, creo, decirme si me estoy equivocado, pero creo que sí Estamos con los americanos, ¿vale? Estamos aquí con el camión de spawn Y deciros que sois bestiales, 72 likeazos en el último vídeo, ¿eh? Os habéis pasado un montón A ver, tío, tú, no te cargues mi APC, por favor, lo acabo de estrenar y déjame presentar Pues eso, que sois la leche, habéis batido todos los récords, ¿vale? Así que como recompensa dejaré un código aquí escondido Y otro en la descripción, así que pausar un momento y la descripción os espero ¿Qué coño, si habréis pausado? Pues no tengo por qué esperaros para nada Bueno, después de unas cuantas partidas con los americanos, o unas cuantas, muchas partidas con los americanos Me he dado cuenta que, bueno, es horrible, es horrible, 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 horrible Un montón de novatos parece ser que solo tienen un objetivo en mente, ¿vale? Ir al punto siguiente Capturan a uno, van corriendo a dos Capturan a dos, van corriendo a tres Y nadie defiende nada, entonces he decidido que a lo mejor si me echo un poco a las espaldas el equipo, ¿vale? Y bueno, intento incentivarles con una esta de spawn, podremos hacer algo más Uh, un tanque... No hagas ruido, camaradas Creo que no me ha visto, creo que ahora sí me ha visto A levantarme, pero creo que no le ha dado tiempo a... Vale, había visto a alguien entrar y está aquí Tengo que acordarme que esta arma, desde que la cambiaron, no se puede disparar de cadera Ostras, que tanques hay hoy, ¿no? Vale, parece ser que no viene nadie Oh, tenemos a alguien aquí ¿Dónde estás, amigo? Ha entrado nuevo Ha entrado nuevo, por aquí Es el tanquista Me cago en diez Tengo que acordarme que esta... No se dispara de cadera A ver, camaradas, que llevo una Johnson, ¿vale? Llevo una Johnson Y no se puede ser Bueno, camaradas Vamos a seguir con los likes, ¿vale? No os pongo un objetivo Hola, le he tocado, pero no le he matado No os pongo un objetivo Vosotros dejad los likes que veáis No sé Lo habéis hecho muy bien anterior Me mola Bueno, el tío le dispara por la derecha Va a pensar que voy a subir por los troncos y voy a estar esperando Así que yo vengo por aquí por la izquierda Hago pliki Vale, nada No le veo A lo mejor está donde antes No No está aquí No creo que por aquí se espere que venga nadie No veo a nadie Y no hay nadie El tío se ha cojonado y se ha ido Pues la idea, camaradas, es Mantener yo este punto ¿Vale? Ya vemos que llegan refuerzos Y bueno Hacer de punto de inflexión Distraer a las tropas Incentivar a mis tropas Con el spawn móvil A que vengan para acá ¿Vale? Por aquí es un buen truco ¿Vale? Camaradas Desde que lo cambiaron No os lo dije Pero Os ponéis ahí a mirar Y podéis ver cuando entra un enemigo ¿Vale? Y entonces solo tenéis que dar la vuelta Hay uno más Aquí dentro ¿Vale? ¿Veis? Apuntando es una bestia Este arma Pero si no apuntas Es horrible Lo que os decía Este punto Un punto muy Cabrón ¿Vale? Hay que decirlo Te asomas ahí Y cuando ves llegar a uno Dices Salta Pin pin Si viene hacia ti Solo tienes que quedar agachado Si no viene hacia ti Le matas Buah Tira con la cabeza Deciros que Brutal ¿Han mejorado Los mapas? ¡No! ¡Oh! No, tío No quería hacer eso Quería cargarme un coche Y apareció un tío ahí Camaradas No hagáis eso ¿Vale? No uséis Panther Post Para matar Porque toca mucho los cojones Vale No me ha visto Vamos ¡Ay! No le he dado Vale No intenta No quería hacer eso Ha sido Ha sido un error ¿Y? ¿A dónde ibas tú? Con el bazookas Es el que me ha intentado romper Antes mi APC ¿Dónde está el otro enemigo? Aquí también hay una buena cobertura nueva Que pusieron Me gustó mucho Eh Vale Pensé que la sombra era de un enemigo Y menos mal que no Porque me había reventado ¡Ay! Déjame salir Déjame salir Déjame salir Ala, mira dónde está Vale Nos lo cargamos Vamos a la esquinita Que mis aliados hagan un poco No tenga que cargarme ya todos Pues nada En la esquinita No me dejaban Tranquilo Pues vamos a mi otra esquinita A la esquina del autista Le llamo yo esta Porque cuando viene alguien ¿Vale? A capturar aquí Que tú lo estás defendiendo Sobre todo si tu spawn está aquí al lado ¿Qué hace un tanquista ahí? Se pone en este rincón A lo autista Y solo llorando Pensando que nadie va a saltar a verle El otro veréis cómo está aquí ¿Veis? Es que era obvio ¿Qué hacen? ¿Qué hacen dos? No uno Dos tanquistas Fuera de su tanque Intentando capturar un punto Ostras Eso es una gran Eso han sido las explosivas Los dardos esos de mierda alemanes ¡Uo! Se vengó de mí ¡Qué mamonazo! ¿Este es el que mato sin querer antes con el lanzamisiles? ¿O es el que se ha cargado mi APC? Pero se ha vengado, ¿eh? Vale, camarada Siguiente parte A ver ¿Para dónde te sub? Mira, me acaba de vengar ¡Venganza! ¡Ven, deteino en vano! ¡Voto abríos! No sé el que estoy diciendo ¡Hola, tanquista! ¿Lo veis? ¿Qué hacía bajándose el tanquista? Llega a quedarse dentro y me revienta ¡Uh! Eso ha sido un francotiradorazo Que no ha sonado, por cierto No lo he oído No sabía que hubiese ahora armas silenciadas En el héroe Vale, tenemos aquí unos cuantos Tenemos tres en total A ver qué limpia el punto Uno Recargamos Es lo malo de este arma Que tiene mucha cadencia Mata muy bien Pero te quedas sin balas enseguida Vale, tenemos otro ahí arriba Vale, me han dado un aliado con una granada No le vamos a reportar No era necesaria la granada Pero hoy me siento generoso Vamos Vale Enemigo No Enemigo, sí Con la Johnson no le voy a atinar A esta distancia, no Voy a bajarme de aquí Porque lo primero que mira todo el mundo Cuando viene a atacar Es ese punto A ver, tenemos una PC Nos han traído hasta una PC aquí Me siento honrado Dios, sigo sin aprender Que esta mierda hay que apuntarla Vale, vamos por aquí Va, ok Mis aliados han pensado exactamente lo mismo que yo Si es que los genios piensan igual Mira, asistencia ahí Creo que hay uno que me conoce Porque me ha silbado a Orioles Le decimos Ostras, le acaban de borrar la cara Vamos a cubrirnos aquí detrás Creo que ya ganamos Vamos a capturar a los tres ¿Veis, camaradas? Solo con aguantar un punto, eh Solo con aguantar un punto Esto es un... No pasarán en toda regla Bueno, camaradas Espero que os haya gustado Dejarle vuestros likes Ya sabéis La cantidad de likes que queráis En el próximo vídeo habrá Porque estáis petando los likes Compartir como siempre Suscribiros Y como siempre, camaradas Nos vemos En el campo de batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!